Lo que más valoro yo en un joven profesional más allá de la formación técnica es la actitud. Para mí la actitud es la clave y lo que hace la diferencia entre unos estudiantes y otros. Al final todos tienen una formación técnica muy parecida, una preparación en idiomas muy parecida y al final son esas habilidades no técnicas las que hacen la diferencia. Otra cosa muy importante para nosotros es la autonomía, la resiliencia, súper importante. Nos enfrentamos a una generación que vive en la inmediatez, entonces ese tener una visión un poco más de medio plazo y no tan cortoplacista les va a ayudar a realmente seguir trabajando y seguir desarrollándose en su carrera. Fidelizar se ha convertido en un absoluto reto también por esta necesidad de cambio constante que tienen las nuevas generaciones. Siempre intentamos acompañarlos en esa trayectoria profesional en la que puedan ir cambiando el tipo de proyectos, la gente con la que trabajan, que vivan experiencias diferentes, pero siempre siendo conscientes del punto de partida de cada uno y ellos también tienen que ser conscientes. Al final van a aprender millones de cosas a lo largo de su vida profesional y que seamos capaces de darles todas esas herramientas y todos esos conocimientos que ellos están demandando pues también nos ayuda a que quieran seguir con nosotros. Nosotros no queremos retenerlos contra su voluntad, queremos que sigan queriendo ser parte de la firma y que les podamos acompañar en ese desarrollo de su carrera.